Y es que gente, me han dado 5 NFTs para sortear, así que para participar es muy sencillo, solo tenéis que cumplir dos requisitos. Madre mía, el vídeo que os tengo preparado hoy, chicos, porque hoy venimos con Wizzarre, que es un juego NFT gratuito con el cual vamos a poder ganar premios, ¿vale? Hay premios todos los días, podemos ganar dinero todos los días y el juego es muy, muy entretenido. Ahora lo estaremos viendo, pero es estilo Worms, ¿vale? Que es el típico juego de los gusanos, donde teníamos que meternos de hostias contra los gusanos rivales por turnos, ¿vale? Ahora estaremos viendo un poquito todo esto. Obviamente, si invertimos en el juego, podemos ganar muchísimo más, pero el juego en sí es gratuito y podemos empezar gratis sin ningún tipo de problema. Además, en este vídeo vamos a estar sorteando 5 NFTs que tienen un valor económico bastante tochillo también, así que al final del vídeo os doy los pasos para poder participar. Ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Bueno, gente, estamos por aquí en la página web de Wizzarre, que como siempre la tendréis por aquí abajo en la descripción. Y lo primero de todo, podemos jugar al juego desde el móvil, desde Google Play o desde Windows. Muy importante también, desde ordenadores, obviamente vamos a poder jugar, por lo tanto creo que está bastante bien. A mí normalmente me suele gustar mucho más jugar a los juegos desde el ordenador. En este caso podemos jugar gratis, ¿vale? Todo el mundo puede jugar, simplemente os descargáis el juego y empezáis a jugar. Pero la mayoría de recompensas las conseguiremos si invertimos, que ahora os enseñaré cómo podéis hacerlo. Aunque obviamente también podéis ganar recompensas jugando gratis, también os diré ahora en un ratito cómo podéis hacerlo. En este caso tenemos un pequeño trailer del juego, que os dejo simplemente la imagen como spoiler, porque ahora nos echaremos una partidilla también. Y básicamente es un juego por turnos bastante interesante, bastante currado y bastante, bastante top. En el caso de que queramos invertir, vamos a necesitar tener dos NFTs, en este caso dos magos y un terreno, ¿vale? Que ahora os enseñaré, un portal. A partir de aquí, pues ya tendremos nuestros magos para empezar a jugar. Aunque de forma gratuita también podremos jugar sin ningún problema, sino que con los magos NFT vamos a tener un pequeño plus que ahora estaremos viendo. A partir de aquí tenemos el token, que es la moneda principal. Ahora os lo enseñaré, lleva bastante tiempo listado, pero estos últimos días se está pumpeando muchísimo. Y estaremos viendo un poquito todo en torno a lo que es el juego que tiene Marketplace. Tiene un mapa donde vamos a poder jugar distintos niveles y vamos a poder jugar, obviamente, también PvP contra otros jugadores. A partir de aquí estamos en la app, ¿vale? En la aplicación, que para entrar es tan simple como darle a ir a la app, ¿vale? Esto nos va a llevar aquí y tenemos en este caso para empezar el perfil, ¿vale? Aquí tenemos distintos premios que podemos ganar. En este caso, con los dos primeros NFTs que ya nos compremos para empezar a jugar, vamos a conseguir cuatro magos de estos que estáis viendo por aquí. Bastante guay que nos los den, aunque no sean NFT, pero de esta forma vamos a poder jugar más. Y tenemos distintas recompensas también que podemos ir ganando por aquí sin ningún tipo de problema, ¿vale? Como estáis viendo. Y fijaos que también podemos conseguir NFTs gratis, en este caso, con distintas misiones simplemente jugando, ¿vale? Lo cual es muy, muy interesante y nos va a permitir entrar al juego de forma gratuita. Tenemos también por aquí un mapa donde podemos stackear tokens y recibir recompensas, como por ejemplo los Ephemeral Wizard, que es lo que os comentaba antes, que también recibimos simplemente con nuestros NFTs cuando los compramos, que nos van a permitir, en este caso, cuando los metamos en el portal, poder utilizarlos, ¿vale? Y más cosillas como las lands, entonces, bueno, creo que está también bastante interesante todo el tema que estáis viendo por aquí de las recompensas que podemos ir pillando, además, en los distintos procesos de staking y mapas de staking que tenemos por aquí. Aparte de esto, tenemos el Marketplace donde podemos comprar directamente NFTs, ¿vale? Que estamos viendo por aquí. Como veis, por ejemplo, ahora mismo los magos están vendiendo a 100.000 tokens, ahora los veremos más detalladamente, pero también podemos vender nuestro inventario en el caso de que queramos, ¿vale? Podemos vender nuestros NFTs, los que vayamos teniendo y demás. De hecho, si ponemos por aquí que solo queremos ver los magos y queremos ver los más baratos de todos, vais a ver que los magos más baratos cuestan 50.000 tokens. Que aquí tenemos el token y podéis ver la pedazo de subida que ha tenido estos últimos días. Podemos ver que ahora mismo el token está en 0,00017, que si lo multiplicamos por los 50.000 tokens que necesitamos, estamos hablando de que cada NFT cuesta 8,5 dólares. Es decir, con 17 dólares ya tendríamos los dos NFTs para ir fuertes. Que no hace falta invertir, vuelvo a repetir, pero en el caso de que queráis invertir, con 17 dólares ya podríais empezar con un equipo bastante bueno. Aparte de compraros, obviamente, el portal. Que esto no os lo he comentado, pero esto también es importante. Y aquí sí que sí, ya nos estaríamos dejando un poquito más, ¿vale? Pero lo que son los magos en sí, los podríamos tener ya desde aquí por 50.000 tokens, ¿vale? Aunque luego necesitemos las lands, como hemos comentado previamente, para poder invocarlos. Y luego tenemos por aquí el templo en el cual podemos hacer summon de nuestros magos, de nuestros NFTs y simplemente tendríamos que seleccionarlos por aquí, meter el portal y ya podríamos directamente crearlos, ¿vale? Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta cómo funciona esto. Pero bueno, ahora vamos a pasar a ver el token. Yo os voy a enseñar cómo podéis ganar dinero gratis, que es a lo que hemos venido todos, ¿no? Bueno, aquí podéis ver el token, que si lo ponemos en el gráfico de los últimos 14 días, por ejemplo, o 30 días, para verlo un poquito mejor, podemos ver cómo el precio ha ido incrementando un montón, ¿vale? Es decir, de aquí hasta aquí hay más de un por dos que ha hecho lo que es el token, lo cual me parece una burrada. Podéis ver aquí que lo que es el volumen que tiene es de 80.000 dólares, que, oye, no está nada mal, aunque el market cap por ahora tampoco es muy, muy grande. Es de 677.000 dólares, pero está bastante bien que aún así el volumen sea bastante, bastante alto. A partir de aquí tenemos lo que es el white paper, que podéis echarle un vistazo. Yo voy a hablar de los aspectos más importantes, que creo que es el tema del free-to-play y cómo podemos ganar dinero jugando gratis e invirtiendo. Así podéis ganar dinero jugando gratis, chicos. Lo más importante de todo, nos van a dar unos magos que no van a ser NFTs, pero que, como veis, van a estar generando tokens, ¿vale? Ya vamos a estar ganando tokens y estos tokens nos van a permitir comprar personajes, comprar magos directamente, ¿vale? Por lo tanto, de esta forma ya podemos conseguir gratis dinero. ¿Por qué? Porque simplemente estamos ganando tokens jugando gratis con los magos que tenemos que no son NFTs y que no se pueden transferir y ya tendríamos estos tokens que podríamos venderlos, podríamos comprar los magos para luego revenderlos o hacer cualquier cosilla del estilo. Por lo tanto, un jugador gratis puede ganar dinero, lo único que lo va a tener más difícil, como estáis viendo aquí, para jugar partidas contra gente que tenga magos NFTs. Pero bueno, eso va a ser al principio. Cuando vayamos haciendo nuestro equipo, poco a poco, porque vayamos generando tokens, ya veréis que todo va a ir mucho más rodado. Además, si conseguimos dos NFTs y la LAN, vamos a poder hacer Summon, que básicamente es crear un nuevo NFT, es como hacer un breeding, para que os hagáis una idea. Por lo tanto, ya tendríamos tres NFTs para empezar a participar en las ligas y en los torneos, que es donde hay más premios. De todas formas, ahora se están dando a los dos jugadores con más victorias de cada día, NFTs, ¿vale? Están recibiendo NFTs simplemente por jugar y ser los mejores de ese día, por lo tanto, todos los días podéis generar dinero. Aparte de esto, están haciendo distintos retos, donde dan más de 250 NFTs, por lo tanto, también podéis participar en estos y están haciendo sorteos, tanto por Twitter como directos, todos los jueves en Twitch, donde van regalando distintos NFTs o los van poniendo como por partidas, por retos a los mejores jugadores. Por lo tanto, hay muchas formas de generar ingresos realmente con este juego jugando gratis. Por último, tenemos el roadmap por aquí. Estamos ahora mismo en el Q2. Ya tenemos el Play to Earn integrado y tenemos distintas cosillas que van a ir sacando, como el tema de que se pueda jugar en iOS, en teléfonos de Apple. En este caso, tendremos avatares y tendremos un montón de cosas que van a ir saliendo, como el hecho de poder personalizar lo que serían nuestros magos, además de cosillas que saldrán más adelante, como el tema de torneos, ligas, segunda venta de lans y un montonazo de cosas que estáis viendo por aquí. Y ahora, sí que sí, vamos a ir a echarnos una partida rápidamente para que veáis cómo es el juego desde dentro. Bueno, pues por aquí estamos dentro del juego. Podemos empezar a jugar ya directamente desde aquí. Y como veis, tenemos un pequeño tutorial donde nos enseñan cómo jugar, ¿vale? Os lo voy a enseñar para que veáis un poquito cómo funciona. Básicamente, podemos mover a nuestro personaje en este caso y podemos realizar distintos ataques, como estáis viendo, ¿vale? En este caso, imaginaos que queremos tirar el meteorito este a algún lado, pues podemos seleccionar hacia dónde queremos tirarlo. Como veis, aparece la trayectoria que va a llevar la bola y podríamos tirarlo, por ejemplo, aquí, aunque no haya nada. Y lo tiraríamos, ¿vale? Nos hemos cargado la seta, aunque lo suyo, obviamente, es matar a los enemigos que vamos a ir viendo más adelante. Aquí tenemos un enemigo, como estamos viendo, ¿vale? Entonces, en este caso, tendríamos que atacarle para hacerle daño. No puedo con este personaje, así que voy a pasar hasta que me toque jugar al siguiente personaje, ¿vale? Pero, como veis, podemos tirar distintos hechizos, como sería el caso de este. Ahora le tocaría al rival, estaría moviéndose con su personaje y ahora ya nos tocaría al siguiente personaje. Ya así funcionaría por turnos, básicamente. Y vamos atacando poco a poco a los rivales hasta acabar cargándolos. Y al final, que se cargue al resto de enemigos antes va a ser el que gane. Como veis, podemos tirar esta habilidad por aquí y le hemos hecho un poquillo de daño y pasaríamos el turno porque ya no podemos hacer nada. Y le tocaría al rival. Y de esta forma, poco a poco, vamos a tener que ir colocando a nuestros personajes, moviéndonos por lo que sería la partida y atacando a los rivales para ir haciendo daño cada vez. A los demás, ir poco a poco cargándonos al resto. Como veis, ahora mismo la acabo de liar porque acabo de hacer daño a uno que es de mi equipo. Pero bueno, vamos a hacer como que no ha pasado nada. Así que, bueno, gente, así es como funcionaría. Las partidas las vamos jugando poco a poco y al final el que gane más partidas cada día va a ser el que se lleve estas recompensas que hemos estado comentando al principio del vídeo. Aunque va a haber muchas más recompensas como os estoy comentando en distintos sorteos y distintas cosillas que se van a estar haciendo como el sorteo que os voy a comentar ahora mismo. Y es que, gente, me han dado 5 NFTs para sortear en los comentarios de este vídeo. Así que, para participar es muy sencillo. Solo tenéis que cumplir dos requisitos. El primero, dar me gusta al vídeo. Fácil, sencillo y para toda la familia. Y el segundo, comentar aquí qué os ha parecido el juego, qué os ha parecido el vídeo. Si os me podéis dar vuestra opinión más sincera tanto negativa como positiva como lo que queráis poner. Si queréis dejarme también un mensajito de lo que habéis comido hoy si habéis comido fabada o una tortilla o lo que queráis también me lo podéis dejar por aquí. Y muy importante, en el comentario añadir vuestra wallet de Metamask de la Binance Smart Chain, ¿vale? Porque de esta forma, si salís ganadores yo os lo comunicaré y directamente haré así. ¡Pum! Cogeré las 5 wallets ganadoras se las enviaré al encargado de marketing del equipo y os ingresarán directamente a vosotros los NFTs que vais a poder vender que como veis los más baratos cuestan 8 dólares y medio por lo tanto, oye os estáis sacando 8 pavillos gratis por la putísima cara simplemente con participar en el sorteo que luego queréis utilizarlos en el juego pues de lujo podéis utilizarlos en el juego también sin ningún tipo de problema. Así que gente esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo y esta pequeña sorpresa al final del sorteito cualquier cosilla en los comentarios y hoy más que nunca que hay sorteo y nos vemos en el próximo vídeo. adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!